Iniciamos de inmediato con todo el contenido informativo y de hecho hablamos de los contagios COVID-19 que ya afectan a diferentes sectores del país. Pues ya tenemos el reporte de que cierran la atención permanente en el Amparo Zona 7 por los casos COVID-19 entre el personal. Pero ya se encuentra en el lugar Mariana Martínez, que nos va a ampliar mayores detalles de esta noticia, porque se sabe que hasta el momento van a seguir trabajando, pero de qué manera lo harán. Mariana Martínez nos tiene, por supuesto, mayores detalles. Adelante, Mariana. Gracias compañeros en estudio por el cambio y en efecto en las últimas horas se ha dado a conocer que el centro de salud ubicado en el Amparo 2 en la zona 7 pues estaba cerrado debido que el personal de salud, el 70% estaba positivo a COVID-19. Ante esta situación me encuentro con la doctora Alida Zub para que nos comente respecto a esta problemática. Nosotros como clínica periférica del Amparo definitivamente hemos sido afectados con esta infección viral COVID-19, sin embargo, no el porcentaje que se había mencionado. Ha sido un porcentaje mínimo, sin embargo, se han tomado medidas inmediatas de desinfección del área y si queremos informar a la población que nosotros estamos al servicio de ustedes, solo algunas veces les solicitamos su tiempo de espera cuando se desinfecte el área por el hecho de evitar que se contagien o se puedan llevar una enfermedad dermatológica por los químicos que aplican o de la conjuntiva de los ojos. Por lo demás, el centro de salud hasta la clínica periférica del Amparo y Maternidad ha estado abierta las 24 horas. Hemos estado atendiendo en su consulta externa, centro de urgencia y maternidad. Estamos para el servicio de ustedes. Aparte de eso, tenemos el centro de vacunación Los Pinos, donde usted puede ir a vacunarse con toda confianza. Tenemos todo tipo de vacunas, primera, segunda y tercera dosis. De igual manera, en el centro de vacunación Pradera-Concepción, zona 10, puede acercarse ahí y con gusto también será vacunado. ¿Podría indicarnos, doctora, de ese 70% que habían indicado? Usted bien acaba de mencionar, no es así. ¿Cuál es el porcentaje exacto del personal que ha sido infectado de COVID-19? El porcentaje que ha sido infectado en estas semanas epidemiológicas 2, 3 y 4 es el 15%. Y esta ha sido parte de la información que nos ha brindado la directora de este centro de salud, el cual ella acaba de afirmar que solo el 15% del personal que labora en este centro ha sido detectado con COVID-19. Por esa razón es que usted puede observar movimiento en este centro de salud y como ella indicó, están al servicio de las personas, tanto de las personas que vengan a los alrededores, como también de otras personas que quieran venir a este centro de salud a realizar los diferentes chequeos con los diferentes médicos que se encuentran en el área. Esta es la información que se tiene hasta el momento respecto a este centro de salud y también respecto a los movimientos que se están realizando. Con esta información, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Mariana Martínez, por ampliarnos esta situación que se vive en los centros de salud, pero también en los centros hospitalarios. Ya lo comentaban las autoridades al llamado que hacen a la población para seguir resguardando debido a que el último informe, recordemos, del Laboratorio Nacional, es que existe la variante Ómicron entre los ciudadanos guatemaltecos. Es por eso que se llama, por supuesto, a la prevención. Es la situación que nos comentaba Mariana Martínez del Centro de Atención Permanente en el Amparo Zona 7, que de hecho cierra operaciones. Sin embargo, las autoridades van a coordinar todo el esfuerzo para seguir ofreciendo los servicios a la población.